Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy vamos a estar hablando un poco sobre Fall Guys Les voy a estar dando un par de consejos para aquellos que recién empiezan a jugar este juego Y quieren ganar sus primeras coronas, pero medio como que no se les da También, quédense en aquellos que ya llevan varias horas jugando este juego Porque por ahí consigan algún secreto o algún truco que no sabían Siendo totalmente sinceros con ustedes, desde que salió Fall Guys Me enamoré de este juego, no paro de jugarlo, tengo más de 53 horas registradas en este juego Por favor, ayúdenme Tengo 30 de 34 logros conseguidos en Steam Y también ya llegué al level 40 de la primera temporada Así que ya con un par de coronas encima, un par de logros y una buena cantidad de horas registradas Creo que estoy habilitado como para aconsejar a aquellos jugadores que recién empiezan Así que acá les voy a dejar un par de consejos breves para cada mapa o para cada estilo de juego Sí, consejos breves para cada mapa porque la verdad es que son muchos y no voy a poder cubrirlos a todos Así que sin perder más tiempo, empezamos Primero que nada, para conseguir coronas necesitamos pasar 5 pruebas O menos pruebas si es que nuestros contrincantes pierden enseguida Pero en líneas generales siempre son 5 pruebas Las 5 pruebas se dividen generalmente en 4 modos Tenemos por un lado carreras donde tenemos 9 mapas Tenemos modo survival donde tenemos 5 mapas Tenemos el modo de juego en equipo donde tenemos 7 mapas Y por último tenemos el modo final stage que vendrían a ser 4 tipos de mapas diferentes Primero voy a tratar de cubrir en líneas generales el modo carrera Dar unos consejos en general para todos los mapas y dar un consejo puntual sobre cada mapa Mi consejo número 1 en el modo carrera es simplemente mantener la marcha Alejarse de las multitudes porque por lo general las multitudes suelen saltar algunos personajes Y esos personajes nos pueden tocar a nosotros y desbalancearnos o hacernos caer por algún precipicio Lo que no tenemos que perder es el ritmo Es decir, ir constantemente Las carreras generalmente son las primeras pruebas Así que los clasificados son muchos No perder la paciencia Si hay que hacer un poco el camino largo lo hacemos Pero al menos somos constantes y vamos a llegar Voy a dar un consejo en cada mapa Primero tenemos a DC Haze En este mapa lo único que les aconsejo es que Sigan las líneas de las flechas en los discos No intenten de luchar contra ellos Déjense llevar por esta fuerza Y salten a la siguiente plataforma Es bastante sencillo Y sobre el final presten atención que existe un salto Que mucha gente siempre se lo come y se cae Siguiente mapa Door Dash En este mapa mi consejo es no ser la persona que golpea las puertas Simplemente esperar de atrás Ir viendo qué puertas se abren Y seguir con nuestro ritmo sin frenar Otro consejo que doy es Si a la hora de atravesar la puerta no es un salto muy seguro Porque hay demasiada gente Simplemente saltar hacia adelante Es mi consejo para que no se empujen en todo caso hacia adentro Pero es eso Técnicamente dejar que otros se golpeen la cabeza No importa ser primero Simplemente lo que importa es clasificar a la siguiente prueba Recuerden nuestra meta es ganar coronas No salir primero En el mapa Fruit Shoot Lo que aconsejo es ir por las bandas derechas O izquierdas Y cubrirse con esos pequeños triángulos Que generalmente nos sirven como cobertura de las frutas Nunca ir por el centro El centro es muy difícil Generalmente viene un tronco Y te puede llevar hasta el final O sea, es en línea recta Obviamente vas a llegar antes Pero si vas por los costados es lento pero seguro Gatecrash La verdad este mapa no tiene mucha magia Solo dos consejos Al principio Si salís en la primera línea En el medio Lo que te aconsejo Es que corras Y justo antes de llegar a la primera puerta Saltes Porque esa puerta Si bien está al principio abierta Cuando llegas corriendo Se cierra Así que Ni bien estás por llegar Saltar Y el otro consejo Es en la parte final Mucha gente suele fallar en esta parte No es nada del otro mundo Cuando estás cayendo Cuando recién vas a empezar a caer Apunta hacia la puerta Que está completamente cerrada Que cuando llegues Va a estar abierta El siguiente mapa es Hit Parade En este Da igual si te caes O si vas por arriba Realmente casi que llegan siempre al mismo tiempo Los jugadores Pero si podés mantenerte arriba Es mejor En las puertas Intentad saltar Con el salto para adelante Siempre andan las puertas del centro Que generalmente son las que más empujan Generalmente La gente va por el centro Nadie va por los costados Y no vas a poder empujar las puertas Cuando hay mucha fuerza Desde el centro Una vez que pasas En la parte esa De las bolas Que van de izquierda a derecha Lo que aconsejo Es simplemente ir O por la izquierda O por la derecha Jamás por el centro El centro Tiene demasiado movimiento Y cualquiera de esos obstáculos Te puede prohibir llegar A destino En el mapa Si so Lo que aconsejo Si salís primero Ya casi que ganaste Porque es muy sencillo Pero si no salís Entre los primeros puestos Te aconsejo ir siempre Por el centro de las balanzas Es más fácil Reacomodar una posición Desde el centro Que de la izquierda O la derecha En el mapa Tipito Lo que aconsejo Es que simplemente Dejes que otros jugadores Descubran Los pisos correctos Y cuando ellos Vayan descubriéndolos Lo que recomiendo Es que los empujes Si, no queda otra Lamentablemente Alguien va a tener que ser Carne de cañón Y es mejor que sean ellos A que seas vos Los puedes empujar Tanto con el grab O simplemente saltando Con un die para adelante Los vas a correr De hecho también puedes Saltar arriba de ellos Y como tu personaje Tiene que caer Los va a ir Desplazando hacia los costados Y es muy probable Que alguno pise en falso O pise el cuadrado perfecto El siguiente mapa Es el World Geek La verdad que en este mapa No tengo mucho Para aconsejar Solo que al principio De este mapa Existe algo así Como unas barreras Cuales hay que saltar Pero a veces Recomendaría Que no las salten Y que las golpeen Sobre su extremo final Para conseguir Un bonus de velocidad Sin embargo Estos golpes A veces son muy random Y pueden no favorecernos Pero si uno lo hace Desde el final De estas barras Por lo general Se ve favorecido Y consigue Una cierta distancia Lo siguiente Que aconsejo Es una vez pasadas Las aspas Uno en esta parte Tiene como dos caminos Para elegir Si quiere ir por el centro O por los costados Si son nuevos en el juego Les recomiendo Que vayan por los costados Es más seguro Y si ya se tienen Un poco de confianza Vayan por el centro Obviamente Para ganar más tiempo Pero tengan en cuenta Que acá mucha gente falla Y tiene mucho tiempo La verdad No es un mapa difícil Es uno de los más sencillos Para mí Para el mapa Es Line Climb Voy a tomarme un poco De tiempo Para hacer una review Un poquito más detallada Porque es uno de los mapas Más difíciles que hay Pero a la vez Uno de mis favoritos Y también uno de los mapas Favoritos De los desarrolladores Quiero explicarle bien Todos los atajos Que hay en este mapa Primero que nada Ni bien empieza Podemos tomar el primer colchón De esos que están ahí Al principio Y saltar directamente De plataforma Evitando así La vuelta a la esquina En el segundo piso Esquivamos las bolas Esas que están rodando Hacia nosotros Podemos tomar este atajo Luego en el tercer piso Les recomiendo Que empiecen por esta banda Pero bien cerca de la pared Para poder corregir cualquier error Y en estas bandas También podemos ahorrarnos También esa esquina Saltando desde este punto Luego tenemos el cuarto piso Donde en línea recta Podemos avanzar por el jabón Sin que nos toque Ningún tipo de martillo No es para nada difícil Luego acá están timeados Pueden hacer dos seguidos O tres Yo recomiendo que hagan de a dos Y aquí en el último piso Lo que recomiendo Es que Ven estas bandas protectoras De goma Cuando estén llegando A la punta Aprovechen en ese momento Para ir Y van todo derecho Que no los va a tocar ninguna Por ejemplo Ahora Y como pueden ver No importa el respawn Siempre podemos salir primeros Aprovechando estos atajos Es cierto A veces se complica A demasiados personajes Pero Practiquenlo Y se les va a ir dando Y bueno Eso fueron todos los mapas de carrera Ahora vamos con los mapas de equipo Los cuales Voy a Resumir en realidad Voy a dar consejos generales Porque tengo una teoría De que En realidad Los mapas de equipo Es un 50-50% De ganar o perder Si pierden uno No se hagan mala sangre Ya que Dependes bastante De tus aliados Y no tanto de vos Si podes hacer una diferencia Aprendente Un par de trucos O algunos consejos Que voy a dar ahora Por ejemplo En el minijuego de fútbol Lo que podemos hacer Es una vez que alguien Cometió un gol Esperan en la mitad de cancha Por el respawn de la pelota Saltar cuando vemos la sombra Y golpear en dirección al arco Es muy simple Así he hecho miles de goles Es bastante sencillo A veces se puede complicar Porque el otro team Sabe sobre esta jugada Y te intenta deconterear O te agarran Y es bastante molesto Otro consejo Es en la cancha de fútbol Si te hacen un gol O vos haces un gol Para no ir hasta la mitad De cancha Directamente Puedes tirarte en el arco Y respawnearse En mitad de cancha Para poder hacer ese tiro O de respawn Bastante fácil Otra cosa En los juegos de equipo De más de dos equipos Por ejemplo Tres o cuatro equipos En esos recomiendo Que enfoques Todo tu plan En vencer A un solo equipo Al equipo que peor Le está yendo Por ejemplo En el juego de los huevos Intenta derrobarle huevos Al equipo que menos tiene No te enfoques en el equipo Que más huevos tiene Porque por algo los tiene Así que simplemente Enfocate en uno de esos equipos Recordá que la meta Es clasificar Y asegurate de que Uno de esos equipos No clasifique Que no sea el tuyo Obviamente Ok finalmente Llegamos a los mapas survival Mis favoritos En el juego Porque uno depende de sí mismo Empecemos con Jump Club En este mapa La verdad tampoco No hay mucha magia Podemos optar por seguir La barra verde La gracia simplemente Consta en que No se junten Las dos barras Y no se empujen Así que esto es una cuestión De timing Un consejo que doy No agarren gente He visto mucha gente Que agarra A otras personas Y cuando vienen a barra No están justo Preparados para saltar Y los termina llevando A ellos Más que A las otras personas Recuerden que Cuando ustedes saltan Se deshacen De ese agarre Así que no sirve de mucho Mapa rollout Este mapa Aconsejo que se vayan Para la izquierda O para la derecha Es decir Por las bandas Lo más lejos posible Del centro El centro se mueve Mucho más rápido En los costados Hay un pase Un poco más lento Así que aprovechen Esto a su favor Y esperen que Simplemente otros jugadores Menos expertos Se caigan También pueden forzar A los rivales Y empujarlos A ustedes Pero eso es un poco Más complejo De momento Opten por ir a las bandas Y mantenerse seguros Ahí En el mapa Block Party Existe un pequeño Truco Un pequeño secreto Que algunos jugadores Saben Es que simplemente Uno se puede subir A las paredes De la izquierda Y la derecha Si están en party Pídanle a un amigo Que les haga piecito Saltan sobre él Y pueden saltar A esta pared Pero si no tienen amigos Como es en mi caso En este gameplay Lo primero que hice Fue mirar a la izquierda Y a la derecha Y chequear Que mis contrincantes Si alguno estaba cerca De la pared Porque sabía Que alguien lo iba a tratar De hacer Y no me equivoqué Un equipo Intentó de hacer esto Y yo aproveché esto Y me terminaron Ayudando a mí Por lo que simplemente Tuve que esperar Hasta que este mapa Se termine Pero siendo sincero Generalmente Esto no suele pasar Mi consejo es Que vayan adelante De todo De donde vienen Los bloques ¿Por qué? Si ustedes Se acercan al borde Tengan cuidado No irse para adelante Tienen menos posibilidades De que otra persona Que falló un bloque Los empuje a ustedes Al abismo Por así decir Y además Tienen más tiempo De reacción Para poder arreglar El bloque Pueden prever Cómo viene La siguiente oleada En fin Vayan adelante de todo Y van a ver La diferencia que existe Perfect match En este Tenemos que Machear Las frutas Que están pidiendo En el televisor ese O en la pantalla Y Quedarnos en esas Plataformas correctas La verdad que Esto no hay mucho secreto Mucha gente opta Por irse a las esquinas O al principio de una línea Y memorizarse las frutas En una sola línea Por ejemplo Manzana Banana Sandilla Cereza Banana Manzana Sandilla Cereza Y así Yo opto por ir al medio Porque generalmente En la última ronda Lo que conviene Es estar en el medio A mi forma de ver Porque a veces Solo son dos o tres plataformas Y No hay mucho espacio Para mucha gente Estando en el centro Tengo más posibilidades De arreglar la situación Puedo estar más cerca A cualquier plataforma Que estando en una esquina Imagínense que la fruta Que ustedes están buscando Está en la otra esquina Opuesta a la que ustedes están Podrían quedarse afuera En el mapa Tailtag La verdad no hay mucho secreto Tampoco Lo que les pido acá En este mapa Es que tengan calma Y que usen mucho Su mira periférica Que observen a otros jugadores Si ustedes tienen cola Quédense tranquilos No estén corriendo por ahí Es como cuando activas El instinto de un perro Al correr Es lo peor que puedes hacer Mucha gente empieza a seguirte Creo que lo mejor Es quedarte quieto Y recién cuando alguien Se da cuenta Que vos tenés una cola Empezar a correr En la dirección Opuesta a ese jugador Intenten de previsualizar El movimiento de sus rivales Cuando alguien está corriendo Por lo general No está muy atento A todos los movimientos que hay Aprovechen esto Úsenlo en su favor Pero sin lugar a dudas No sigan a alguien Por atrás Simplemente intenten De interceptarlo Porque tengan en cuenta Que todos los jugadores Tienen la misma velocidad Y jamás lo van a agarrar Si lo siguen corriendo De línea recta Por último Llegamos a los mapas De la gran final Donde muchos jugadores Se ponen nerviosos Y no saben mucho que hacer Porque Somos sinceros Para algunos puede ser La primera vez Que llegan a estos mapas Tienen cuatro mapas El primero es Fall Mountain En este mapa La verdad Lo que yo recomiendo Es que vayan todo Por la izquierda Es una recomendación Propia La verdad Existen muchas posibilidades Pueden prestar atención A las bolas Que vienen cayendo Desde más adelante Pero mi clave Siempre es ir de la izquierda Porque facilito Cualquier tipo de puerta Es cierto que Algunas puertas Si las golpean Las pelotas Te dan un bonus De velocidad Pero a la vez También es muy difícil Y es muy random Así que Prefiero hacer Una carrera Recta Todo por la izquierda Y sabiendo que Si una bola viene Por la pared Simplemente me muevo A la derecha Y vuelvo a la izquierda Ese es mi consejo personal Luego tenemos El mapa hexagón Uno de mis favoritos Una de las finales Más difíciles que hay Pero aún así Se puede masterear Hay dos posibilidades Una es simplemente Correr como un maníaco Y ir destruyendo Todos los hexágonos Y complicarle la vida A cualquier persona Y la otra es simplemente Ir saltando de un hexágono A otro hexágono Generalmente Los ganadores Son los que optan Por la segunda opción De hecho Acá les muestro Un gameplay mío Jugando de una manera Y jugando de la otra Recuerden que lo que ustedes Tienen que lograr Es quedarse En los pisos de arriba El más tiempo posible Y la única manera De hacer eso Es justamente Con la segunda opción Ir saltando de un hexágono En otro hexágono ¿Qué hacer cuando viene Alguien corriendo A todo lo que da? Y bueno Simplemente empezar a correr En la dirección opuesta E intentar De aislarse de ellos Ese es mi consejo ¿Es difícil? Si lo es Pero recuerden Que una vez que se salgan De uno de esos jugadores Vuelven otra vez De un salto en un salto E intenten de ver En los pisos de abajo Donde les convendría Porque ustedes tienen Una visión aérea Que ellos no Siguiente mapa Royal Fumble Esta final es lo mismo Que la otra mapa Take Tag Lo mismo Intenten de Previsualizar Los movimientos De su rival No lo sigan directamente Y también aprovechen Que al principio Si son pocos Su rival no sabe Exactamente Donde spawnean Como por ejemplo Acá hice yo Que me escondí Y gané unos segundos Valiosos en esta partida Y por último El mapa Jump Showdown Acá es muy simple Tenés que esquivar Esas barras Que son En este caso Del mismo color Para confundir A los jugadores Ambas son Como doradas Y el piso En algunos segmentos Del piso Van cayendo En esta ocasión Así que presten Mucha atención A eso Intenten de No aislarse Simplemente Al final Va a quedar Un solo Segmento De piso Así que Aprovechen Y vayan Al correcto Nunca se queden Aislados Lo mismo Que en el otro mapa Que les decía No agarren a la gente Esto simplemente Los complica a ustedes Les recomiendo Que presten Mucha Mucha atención A las barras Y evitar Que se junten Nada más Y bueno amigos Eso es todo Espero que les haya gustado El video Si se quedaron Hasta acá Muchísimas gracias Realmente me costó Mucho hacer este video Les pediría Que me dejen Un comentario Para ustedes Cuál es su mapa Favorito Cuál les resulta Más fácil Cuál les resulta Más difícil Déjenmelo abajo En los comentarios Los voy a estar leyendo También les dejo Acá mi Twitch Para que me vayan A ver Cuando esté en vivo Generalmente Streameo a la noche Los fines de semana También les recomiendo Que me sigan en Youtube Que voy a estar subiendo Cosas sobre este juego De video Desde ya Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Adiós